Nos visitó el día sábado, Platense está en busca de buscar jugadores de divisiones inferiores, ya que ellos ahora cuentan con una pensión para 22 pibes que están buscando en el interior. Me sorprendió que vinieron presidentes de Fútbol Amateur y cuatro técnicos, y bueno, vinieron a ver los chicos nuestros, y bueno, fue una linda experiencia para nosotros, para nuestros jugadores, y se llevaron una buena impresión de nuestros jugadores. ¿Chicos de qué edades participaron? Bueno, estaban citados a la sub-13 a sub-19. Se lograron armar 4 o 5 equipos con esas divisiones, se jugaron tiempos de 20 minutos, 25 minutos, y se hicieron 4 o 5 partidos de ese tiempo, y bueno, ellos pudieron ver todos los jugadores. ¿Tenieron algunos observados, que se han destacado el resto? Sí, se llevaron una muy buena impresión de varios chicos, y puntualmente quedaron dos o tres pibes ahí apuntados, que bueno, ahora viene toda la parte, bueno, nosotros como institución tenemos que llegar a un arreglo con los jugadores, y obviamente con los papas de los jugadores, también hay que ver si estarían dispuestos, porque son todos menores, a un posible viaje a instalarse en Buenos Aires. ¿Tienen chicos de otras localidades también, de otros clubes? Sí, habíamos hecho invitaciones a gente de Cumbrecita, Los Reartes, vinieron de Altagracia, vinieron varios pibes de Altagracia, que hay gente de acá que está trabajando en Altagracia, y que bueno, se habían enterado, y habían traído chicos, pero mayormente eran todos del club. Una buena experiencia, ¿no? Más allá de que queden o no seleccionados algunos de ellos. Sí, siempre, es un motor que moviliza muchísimo el tema de las pruebas, los chicos realmente se comprometen y ponen mucho de sí, entonces es muy bueno. Yo creo que deberíamos siempre al año, una o dos pruebas de este tipo, sería lindo, porque es un cierre, digamos, de año que te motiva para el año que viene. Gracias. 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 Gracias.